...que va a ser soñado. Señoras y señores, damas y caballeros, sin más preámbulos, los voy a dejar con el opeñín de la presentación de Tica Rocha. Tica Rocha 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 ¡Gracias! 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 Bueno, la verdad que me siento bastante contento, un poco apórico, pero de verdad que muy feliz de que ustedes estén aquí esta noche Después de tantos problemas y tantos sabrosos que habíamos, pero de verdad que se siento bien emocionado y he trabajado bastante para tratar de darle lo mejor de mí en este espectáculo de Chovista Nacional de Proquería y Belleza, porque es unidad del Círculo de Los Ángeles de Proquerías en el cual le he puesto todo el apoyo en parte profesional. Por eso es que cada vez que hago un trabajo para el Círculo Profesional de Proquería lo hago con todo amor y todo cariño y para que todos los colegas lo puedan apreciar. y para que todos los colegas lo puedan apreciar. y para que todos los colegas lo puedan apreciar. Y para que todos los colegas lo puedan apreciar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!